Rubén, acompáñame, vamos a ver en qué nos va a cambiar las cosas, la vida, esta ley de atención al cliente en la que vamos a poder pedir que nos atienda una persona física. Pero eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, te lo voy a destrozar un poco, ¿eh? Sí, ¿no? Estás un poquito triunfalista. Ya me lo sospechaba, yo ya me lo voy a venir. Empezamos por lo primero, la persona física o psíquica, eso ya lo dice la ley, desde el año 2014, que tenemos derecho o que tienen las empresas la obligación de que cuando nos atiendan por teléfono haya una persona al teléfono. Lo que no dice la norma, que está vigente desde hace ya un montón de años, es en qué momento, si cuando pase un minuto, diez o dos horas. La nueva ley tampoco lo dice. O sea, que no va a haber límites a nuestra espera para que nos atienda un humano. Mira, hace ya muchos años se puso en marcha un proyecto con Zapatero en el gobierno, un proyecto de ley de servicios de atención al cliente, que hablaba de un tiempo de espera. Con el primer gobierno de Rajoy también se puso en marcha algo que solo estuvo en fase de anteproyecto, luego lo metieron en un cajón y se hablaba de un minuto máximo de espera para el 90% de las llamadas. Cuando el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón ha puesto en marcha este anteproyecto de ley, se han olvidado, por mucho que se lo hemos recordado 30 veces, de incluir el tiempo máximo de espera hasta que nos atienda esa persona física, con lo cual sí, al final de la llamada nos atenderá una persona, pero igual ha pasado tanto tiempo que ya colgamos o nos quedamos dormidos. Madre mía, la verdad es que hay expectativa. O sea, luego tenemos la prohibición para derivar a números con costes. Es decir, nosotros podemos llevar a un gratuito y que nos diga ese número. No, no, llame a este. Ese, si cuesta, está prohibido a partir de ahora. Sí, eso también está prohibido. No es algo legal el que nos puedan plantear que llame usted un número de tarificación adicional o especial, un número donde la empresa pueda incluso llegar a ganar dinero con nuestra llamada. Si tienen un teléfono, sea gratuito o un número geográfico o un teléfono móvil nacional, no pueden usarlo simplemente para ponerle un buzón y decir, ahora llame a otro. Eso no está permitido y tampoco lo estará con la nueva norma. No se van a cargar algo que ya estaba regulado. Bueno, y luego el plazo para reclamar es de un mes. Bueno, eso existe desde el año 2009 y luego se amplió para el número de empresas que tenían esa obligación en 2014. De hecho, hay comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, que desde 1989, ha llovido ya, tienen la obligación las empresas de contestar en 10 días a las hojas de reclamaciones. Con lo cual, en pleno año 2021, plantear una ley que diga que si, por ejemplo, te quedas sin luz, sin gas, sin agua, o tienes que dar un parte al seguro por un siniestro, te pueda decir la empresa, en un mes le contestamos, pues nos parece una absoluta barbaridad lo que debería haber planteado el anteproyecto de ley, a ver si lo cambian, es que haya plazos distintos en función del tipo de problema, de 10, 5 o incluso un solo día. A ver, Rubén, entonces, él ya me había advertido que lo iba a desmontar, ¿eh? Cuidado. Entonces, de esta nueva ley nos atenderá un humano, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que esperar porque es ilimitado. Esta ley, ¿a qué empresas afecta? Vemos que son grandes empresas de más de 250 trabajadores y que además tenga un balance de negocio superior a los 43 millones de euros. Sí, y a empresas que dan servicios básicos de interés general, o sea, grandes suministradoras, empresas del sector del transporte, bancos, aseguradoras. Esta ley solo va a afectar a estos sectores y el problema es que lo que necesitamos los consumidores es una ley que regule toda empresa que venda productos o suministre servicios, con distintos niveles de obligaciones. Por ejemplo, es normal que a lo mejor a una pequeña empresa de barrio no se la obligara a contestar una reclamación en 5 días, si pudieran ser 10, pero es que esta norma habla de 30, o sea, que tampoco sirve de mucho. Y algo que también trae esta ley, que ya es alucinante, es que elimina la obligación que existe desde hace un montón de años de que todas las empresas del país que venden productos o suministran servicios tengan un teléfono o un correo electrónico. Ahora solo la tendrán que tener estas empresas que están aquí establecidas en función de que vendan los productos por teléfono o por correo electrónico, si no, tampoco. En un instante seguimos hablando de estas novedades, pero es que me está pidiendo paso desde la redacción Sandra Muñoz. Adelante Sandra, ¿qué novedades tenemos?